Vamos a comenzar con la sesión de tarde del Congreso y, sobre todo, vamos a intentar ir lo más rápido posible, con retraso ya que llevamos de una hora. Y, para comenzar, el doctor José Cámez Carbonell. Vamos a hablar, en principio, de algunas particulares en diagnóstico de la paraparesia espástica familiar, a continuación, sobre técnicas de neuroestimulación. Buenas tardes. Gracias a PEF por invitarme por segunda ocasión. Mientras los genetistas no desarrollen un chip milagroso que, con una muestra de sangre, te identifique todos los genes que hay, los por haber, y otras enfermedades que cursan con paraparesia espástica que no estarían encuadradas dentro de PEF, pues los clínicos jugamos un papel importante, sobre todo porque los pacientes plantean problemas de diagnóstico, de pronóstico, de consejo genético y, posiblemente, una buena clasificación clínica facilite el diagnóstico genético y, quizás, en el futuro, acceso rápido a aquellos que estén genotipados a futuros tratamientos. Francisco me invitó y me dijo, ¿puede hablar usted sobre la clínica paraparesia espástica y el papel de los neuroestimuladores? Y, de la segunda parte de la ponencia, no tengo experiencia, pero hemos hecho una buena revisión a propósito de unos casos. Y, respecto a la primera, me parecía tonto repetir la misma ponencia que hicimos hace cinco años. Así que, desde la experiencia que tenemos en nuestro hospital con este tipo de pacientes, controlamos aproximadamente unos 120 pacientes con paraparesia espástica familiar. Pues, algo hemos aprendido. Y está de moda que, cuando ya tienes una cierta edad, una cierta experiencia, que expliques tus trucos, tus aciertos, tus trampas, para poder diagnosticar aquellos casos difíciles. Como uno ya es un poco mayor, pues, empezaremos con cuestiones semánticas. Siempre se habló de paraplegia, pues, no es correcto, porque paraplegia quiere decir que ha perdido la fuerza completamente, parálisis. Y los pacientes lo que tienen es espasticidad con un trastorno de la marcha. Y la palabra más adecuada que se ajusta sería paraparesia, que sería disminución de la fuerza en las piernas. El segundo tema es familiar, hereditaria, genética. Si conocemos como familiar que en la familia hay más de un caso, pues, hay muchas familias que solamente hay un caso. No parece adecuado este término. Los dos términos que vienen después, hereditaria y genética, los dejo a discusión. Lanzo, que los genetistas nos digan si les parece mejor utilizar el calificativo de hereditaria o de genéticamente determinada. Como hemos dicho, hay muchas enfermedades que cursan con trastorno de la marcha progresivo y no son paraparesia espástica, genética o hereditaria, como me gustaría utilizar. Y necesitamos una serie de pruebas que encarecen el diagnóstico de estos pacientes. Y todo con ello, con estas pruebas, muchos quedan sin diagnosticar. Hoy hemos hablado, nos han hablado los genetistas, que han estudiado 310 casos en un estudio prospectivo en Coruña. Que la unidad de referencia de Madrid tiene 38 casos de paraparesia. Pues son muy pocos casos. O no los identificamos, o no están diagnosticados, o alguna cosa pasa. Según los estudios epidemiológicos, en España nos tocarían entre 6.000 o 7.000 pacientes con paraparesia espástica genéticamente determinada. Pues se nos están perdiendo. Y se nos están perdiendo porque es difícil el diagnóstico. A no ser que sea una historia familiar positiva, en la cual hay al menos dos generaciones de afectos. Que tengan todos los síntomas clínicos que están aquí descritos y que ustedes pueden encontrar en el libro o bajar en internet. No hace falta repetirlos uno por otro. Estos corresponden a lo que se dimen las formas puras. Pero hay otras formas más difíciles de diagnosticar, en las cuales hay síntomas atípicos como ataxia, como sordera, como afectación óptica, como afectación de los nervios, como corea, como trastornos cognitivos, como alteraciones de la piel. Que plantean la dificultad diagnóstica y a veces no sabes, el nebulólogo no sabe en qué entidad está tratando. Si es una paraparesia o es un cuadro neurodegenerativo tipo ataxia, o es un trastorno del movimiento, o es un trastorno congénito. Y todos tienen problemas de trastorno de la marcha progresivo, con síntomas de afectación piramidal, hiperreflexia, reflejos vivos. Y se dijo, Anita Harding, en el año 83, una excelente neuróloga, ya fallecida prematuramente. En aquel momento, ella explicaba que había tantas clasificaciones como autores y propuso, antes del advenimiento de las técnicas de ADN, esta clasificación, que es útil para los clínicos. Y volvemos a lo mismo, paraparesias con síntomas puros y paraparesias complicadas. Sin entrar en detalle si el patrón de herencia era dominante, recesivo o ligado a cromosoma X, que mis compañeros de genética han explicado correctamente. Sea como sea, los pacientes no llevan una etiqueta aquí del tipo de paraparesia que son, ni dominante, ni recesiva, si es la SPG3A o la 4, o nada. Y entonces el neurólogo de a pie o el neuropediatra se debe enfrentar a esta lista interminable de genes que cursan con paraparesia. Y esta lista va creciendo. Y lo máximo que puedes intentar hacer desde el punto de vista neurólogo de a pie es si tienes síntomas puros o síntomas complicados y con poco de suerte investigar. O sea, puedes encontrar que en la familia hay un claro patrón dominante. Si no, es muy difícil de llegar a una conclusión. De tal manera que siempre buscas unos signos guías, si tiene cataratas, si tiene atrofia del cuerpo calloso, si tiene retraso cognitivo en la infancia, si empieza en los primeros años de la vida, si empieza en la segunda década. Es decir, es muy complicado. Y volvemos a lo de siempre. Intentar averiguar la máxima información por la historia familiar. E intentar orientar una preclasificación de los pacientes. Y de esta manera, pues tenemos 25 formas dominantes. Y lo que sabremos es que independientemente de los síntomas y las características que hay en cada una de ellas, algunas están descritas en una sola familia, con lo cual poco podremos aprender. Y llegamos a las recesivas donde se han descrito al menos 38 y subiendo. Si hacemos una revisión, pues al menos hay 100 y algunas, 112, 113 enfermedades neurológicas que cursan con paraparesia. Y entonces volvemos al árbol genealógico. Y volvemos al árbol genealógico y vemos que el árbol genealógico, que es barato y bueno, no con media hora, a veces tardas muchos más días en hacer una historia familia, vemos que hay una serie de errores. Uno es que las familias están disgregadas. Es decir, hay una pérdida de contacto entre los miembros de la familia. Puedes intentar conseguir información de los padres, de los abuelos, pero ya de los tíos, tíos, abuelos es bastante difícil. Otro de los problemas que nos encontramos a hacer una historia adecuada ante la sospecha de una paraparesia espástica es que los pacientes no les gusta hablar del pasado de enfermedades hereditarias. Me ha pasado más de una vez preguntar por los familiares y decir que están bien, pues que venga. Y andar con el andar característico de la paraparesia espástica. Es decir, es difícil hacer una historia adecuada. A veces el médico tiene poco tiempo y no hace la historia correctamente. Después utilizamos criterios diagnósticos diferentes. Para lo que uno es una paraparesia espástica, para otro puede ser un charcón maritú axonal. Y para otro puede ser una taxa de fredix con un nivel de expansiones bajo. Y para otro puede ser una asca 3 y para otro puede ser una asca 6, como había dicho. Y para otro puede ser una mielitis. Yo me recuerdo que en los primeros años de neurólogo en el Hospital Clínico de Barcelona el jefe de servicio había hecho una tesis sobre una enfermedad de la hambruna que hubo en nuestro país en la posguerra que se llamaba latirismo. Se comía a la gente en falta de alimentos, comía unas leguminosas que se llaman almortas. Pues había una hipersensibilidad a ciertos pacientes y desarrollaban una paraparesia espástica. De tal manera que años después veía dos miembros de la familia que les habían diagnosticado el latirismo cuando en realidad era una paraparesia espástica familiar. Otra de las dificultades para el diagnóstico clínico es que, como han dicho mis compañeras, es que los pacientes en una misma familia presentan grados diferentes de severidad, de gravedad, de inicio y es imposible poder tener un fenotipo, tanto es hablar esa palabra, homogéneo dentro de una misma familia, incluso comparando familias con otras con el mismo defecto genético si se ha identificado. Otro de los problemas es que nos encontramos, debido a un mecanismo que no sabemos si realmente afecta a todas las paraparesias, pero en algunas enfermedades y en algunas formas de paraparesia, es lo que llamamos anticipación. Es decir, que los hijos desarrollan los síntomas a una edad más temprana que los padres. Y cuando preguntas por los padres te dicen, está bien y anda bien. Es cuestión de tiempo. Otro de los problemas para identificar a estas familias es lo que llamamos incompleta penetrancia, es decir, que no sabemos por qué motivo algunos miembros de la familia heredan el defecto genético, pero nunca jamás desarrollan la enfermedad. Otros, pues cuando hay problemas de falsa paternidad, cuando hay adopción, dificulta aún más identificar otros familiares para paraparesia y espástica, y sobre todo cuando nos enfocamos en un paciente único con historia familiar negativa. Pero tenemos algunas perlas. La población española da, el padre da un apellido y la madre da otro apellido, al contrario de la población anglosajona, que solamente tiene un apellido, o la población francesa en que la esposa cuando se casa pierde el apellido de soltero y adquiere el del marido. Y esto puede ayudar en algunas formas recesivas, si comparamos los dos apellidos. Y ese es el caso de un paciente que vino a nuestra consulta de 47 años, que tenía un cuadro clínico de trastorno de la marcha, aproximadamente de debut en la infancia. Esto había progresado y había requerido una prótesis de cadera ocho años antes de verlo. Y, preguntando por la historia, no había ningún otro familiar afecto. Él venía con una hojita de análisis, explicando que era negativo para la forma 3A. Bueno, nuestra exploración clínica confirmó que el paciente cumplía criterios de paraparesia espástica. Era el cuarto de cuatro hermanos y el hermano mayor era esquizofrénico. Los pacientes, los padres habían fallecido. Poca ayuda. Pero, cuando vimos los apellidos, vimos que el primer y el segundo apellido eran los mismos. Pérez al cuadrado, por ejemplo. Bueno, pues probablemente la pregunta que tendríamos que hacer antes de enfrentarnos a repetir estudios genéticos para formas las más prevalentes, que son las dominantes de nuestra población, o incluso repetir el análisis que se había hecho en el otro laboratorio pensando que a mejor pudiera haber algún error o que se les había pasado una delección, pues preguntamos el hecho, la causa, porque los dos apellidos eran iguales. Y es que los padres eran primos hermanos en primer grado y, obviamente, pues había una consanguinidad. O sea que esto puede ser una ayuda barata para poder pensar. Obviamente, el estudio genético ahora se ha dirigido hacia formas recesivas. Signos guía. Otro ejemplo de lo barato que puede ser aprovechar los datos que da el paciente es fijarse si hay algún signo guía. Y ese es el caso de una señora de 73 años que venía consultando por un trastorno de la marcha de debut tardío, de características espástico, y que cumplía todos los criterios de paraparicia espástica. No había ningún otro familiar de afecto. Obviamente, a esa edad no recordaba de los padres poca información, decía que habían andado bien, pero nos llamó la atención que tenía los párpados caídos y que los movimientos oculares eran lentos. Existe una forma de paraparicia espástica asociada a una alteración mitocondrial. Y las alteraciones mitocondriales pueden manifestarse con párpados caídos, debilidad muscular y oftalmoparicia. Bueno, pues buscamos a ver cómo estaba el músculo. Hicimos un electromiograma y era normal. No nos quedamos contentos, hicimos una biopsia muscular. Y salieron tres fibras que son características de las enfermedades mitocondriales, pero que no son específicas, porque a esta edad, a 73 años, pueden ser también normales. Bueno, el siguiente paso es pedir un estudio genético para SPG7, que confirmó las dos mutaciones, con lo cual, un dato sencillo, con un solo test genético, pudimos hacer el diagnóstico de certeza. Otro de los problemas es que yo no creo que las enfermedades neurodegenerativas se puedan aislar en cajones diferentes. Muchas se sobreponen, como dicen los ingleses overlatin. Es decir, el hecho de que existan formas puras de paraparicia espástica y formas complicadas de paraparicia espástica, en las cuales puede haber ataxia, tic, corea, deterioro, segunda motoneurona, la habilidad emocional, complica un poco el diagnóstico diferencial y es posible que a mejor un paciente que tengamos etiquetado por ataxia, porque predomina este signo, pues busquemos por las ataxias hereditarias. O, al contrario, un paciente que tenga tetraparicia y que es uno de los criterios de la enfermedad de motoneurona, de primera motoneurona, que es la esclerosis lateral primaria, sea en realidad una forma pura de paraparicia espástica que afecta también a los brazos. Y ese es el caso de un tercer paciente en el cual él predominaba ataxia. Tal es el punto que tenía disartria y que dos de sus hermanos también tenían ataxia. Y para encima, para complicarlo más, los estudios de imagen cerebral decían que el cerebelo, que es la diana de las ataxias, una de las dianas de las ataxias, estaba disminuido de volumen, con lo cual podía ser compatible con una ataxia. Como no había historia familiar, se pensó que pudiera ser una variante de Friedrichs, que fue negativa, y después se siguió con todas las variantes conocidas de las atrofias espinocerebelosas, que también fue negativa. Esta fue la resonancia, para que vean ustedes la atrofia del cerebelo, del vermis, y también de los lóbulos cerebelosos. Bueno, pues como sabíamos o pensamos que una de las posibilidades de ataxia con paraparicia son las formas complicadas, pues una de las más frecuentes fue la 7, pues chequeamos la 7, y efectivamente fue una SPG7. En cuanto a la presencia de signos de primera motoneurona muy marcado de espasticidad en miembros superiores, que no es frecuente, imposible no, no es frecuente en la paraparicia espástica familiar, pues aquí tenemos otro error diagnóstico. Un paciente que había empezado a los 38 años con un trastorno de la marcha y sin antecedentes familiares. No tenía pies cabos, no era conocida una consanguinidad, y llamaba la atención un trastorno del lenguaje, y los test psicológicos hablaban de un problema de funciones ejecutivas de la atención, y había un poquito de la habilidad emocional. Son criterios clínicos de lo que decimos una esclerosis lateral primaria, y así se hizo, se propuso este diagnóstico. Sin embargo, la evolución no fue la típica de una esclerosis lateral primaria, y se pensó en formas recesivas y se puso, se pudo diagnosticar que también era una forma tipo 7. Bueno, pues ¿qué hemos aprendido? Pues que los pacientes pueden dar información, aparte del trastorno de la marcha, otra información, y que la debemos prestar importancia. A veces sirve, a veces no sirve, pero cuando tenemos unos precios de lo que vale, es decir, hasta ahora todos los estudios genéticos se han hecho a base de proyectos de beca, pero ya al haber, ya ser adquiridos por laboratorios comerciales, pues, por ejemplo, la SPG1 vale 1.150 euros. Es decir, vamos a chequear todas las dominantes y después hay que ayudarnos un poco de los datos clínicos, y aquí no están todos los genes implicados. Bueno, pues en cuanto a la segunda parte, el doctor Spin, que es el que habla, mi compañero de hospital del Vallebrón, le presenté una paciente hace dos años, afectada a una paraparicia espástica genéticamente confirmada, y que se quejaba de una incontinencia fecal que le disminuía, no, inhabilitaba para la vida social. Se lo comenté a él, hicimos los estudios manométricos, hicimos la prueba del neuroestimulador, redujo el 50% las molestias y se implantó un neuroestimulador permanente. Recuerden que el estimulador se lo ponen a nivel de las raíces lumbosacras. Es un marcapasos, no deja de ser una variante de marcapasos, se utiliza en neurología como fuente de impulsos para muchas otras enfermedades. Bueno, es una aplicación que ahora se utiliza, pues, aparte para la incontinencia anal y urinaria, para el tratamiento de dolor crónico, y yo no conocía trabajo sobre la espasticidad. Pues bien, esa paciente y otra que vino después, inmediatamente después de poner el neuroestimulador, me explicaron que había mejorado su paraparicia. Y yo digo, ¿cómo habéis mejorado? ¿De qué síntomas? Dice, pues, ando más rápida y estoy menos espástica. Obviamente, cuantificamos con las maniobras de espasticidad, los test de espasticidad, y cronometramos la marcha, y había mejorado un porcentaje alrededor de un 15%. Entonces, hice una revisión y ya en el año 78 se habían utilizado estimuladores epidurales a nivel de las vértebras, las últimas vértebras dorsales y primeras lumbares en la esclerosis múltiple para el control de la espasticidad. Luego, se habían una serie de trabajos aplicándolo para el ictus, para distonía, para otras enfermedades neurodegenerativas, y habían resultados ambivos. De tal manera que a principios del año 80, una serie de 77-78 pacientes explicó que mejoraban hasta un 30%. Estos resultados no fueron refutados en un trabajo posterior por un grupo francés. Y quedó el tema de la estimulación eléctrica quedó aquí en olvido, sobre todo porque para la espasticidad tenemos la bomba de baclofeno, la toxina botulínica, pero desde 1990 un grupo presentó los resultados en ocho pacientes estimulando las raíces lumbares y explicó que la escala de espasticidad disminuía a tres puntos en seis de los pacientes. Eso es un resultado muy importante. Y esto es los electrodos cutáneos que se ponen a nivel de la T1 y le da L1, T12 y L1, perdón. Bueno, hay trabajos posteriores donde ya se acercan más y lo introducen en el espacio epidural del canal vertebral y explican buenos resultados. Yo no sé, como doctor Spinn, cuál es el mecanismo de acción de estos tratamientos, pero no los hemos de desechar y hemos de seguir investigando. Y ahora en este momento tengo dos pacientes por estimulación sacra para su tratamiento de incontinencia fecal que han mejorado un 15% y al cabo de dos años esa pequeña mejoría persiste. No creo que sea un efecto placebo, pero necesitamos más número de pacientes y compararlos con la estimulación más alta a nivel de D12. Como consecuencia de todos estos trabajos y sobre todo de la reunión que tuvimos hace cinco años, pues ha habido una colaboración importante con la doctora Álvarez por intentar caracterizar el mayor número de pacientes desde el punto de vista genético en España y junto con los de la doctora Sobrino yo creo que la población española de la paraparesía está aceptablemente caracterizada. Si bien es cierto que los índices de detección de mutación o identificación de mutación no superan el 20%. Queda mucho trabajo por hacer, pero esto es un pequeño fruto de lo que hemos hecho trabajando en grupo. Se avanza más y estoy de acuerdo con la doctora Sobrino que quizás un grupo europeo pues podremos dar respuesta a las preguntas que plantean los pacientes y ojalá que en el futuro dispongamos de un tratamiento efectivo. Hay muchas propuestas, pero bueno, están en fase preliminar. Como siempre, pues esto no es un trabajo de una sola persona. En nuestro hospital pues tengo a mis chicas, para mí son las más guapas y tengo chicos que también son los más guapos, pero también tengo que reconocer que sin la ayuda de la doctora Álvarez y el doctor Bechstam, parece que España está ligada a la señora Merkel y a los científicos alemanes, estamos todos unidos. Gracias a ellos dos pues hemos podido avanzar un poquito en el conocimiento de la paraparesía espástica genéticamente determinada en nuestro país. Y con esto quiero agradecerles que hayan esperado tanto tiempo para pocas cosas, pero pienso para mí son muy importantes. Gracias.